Estoy... Estoy disappointed Estoy disappointed Porque llevo más gorras que tú ya El moderneo, me estás ganando en moderneo No, porque en el último vídeo iba ahí con el traje muy elegante, tenía una reunión pero hoy era más de caso, él dijo me pongo gorrita Gorrita, y ¿sabes a quién echo de menos yo en estos vídeos? Aquí A ver si me identificas Rapel Tenemos una edad Lo invitamos un día Rapel estaba... Pero no pasa nada Igual ha empezado a ver los vídeos se ha levantado del sofá ha dejado el tema de la futurología y está corriendo Ironmans ¿Tú crees que Michael Phelps si deja de nadar se puede convertir en Michael Raffelps? Jordi, por favor que hemos dicho que hoy íbamos al grano y que luego nos alargamos y no puede ser Sí Vídeo de hoy, muy importante a Miguelón le gustará este vídeo porque a Miguelón le da o sea él... no hombre no le da Miguelón pero él acaba las pruebas y yo estoy ahí trinchao voy a comer tal no sé qué y él... una cervecita y el tío va fino y fuerte y le funciona entonces nos habéis preguntado mucho oye ¿qué pasa con la cerveza y con el deporte? porque hay teorías de es lo mejor y teorías de quien dice no ni de coña así que hemos ido a lo científico hemos investigado un poquito las distintas fuentes y tal y a ver si os podemos sacar unas conclusiones genéricas que os sirvan ¿vale? como siempre trabajo de campo y de investigación con los dietistas y nutricionistas del 3 a Carlos Healthy Foods encabezados por Jordi Barri sí señores y señoras y señoritos y señoritas ¿cómo? ¿contestas usted al teléfono? ¿señora? no ¿qué tal señora? ¿cómo estamos bien? San Juan al aparato me llama me encanta San Juan al aparato ¡Ey! San Juan al aparato sí que soy yo vale venga entonces un tema que tenemos muy clave muy claro después de todos estos vídeos y tal después de la práctica del deporte ¿vale? es esencial recuperar parte del líquido perdido es decir, rehidratación dentro de este entorno nos podríamos plantear decir ¿es la cerveza una bebida ideal o buena para esta rehidratación? vale vale ¿qué nos dicen en genérico? claro en genérico si miras la composición de la cerveza la mayor parte de la cerveza tradicional el 95% es agua sí entonces podrías decir ostras 95% de agua bajo contenido alcohólico pues realmente a lo mejor sería un muy buen tema después de la actividad y tal tomar cerveza como recuperación vale si nos vamos a las distintas fuentes hay un instituto que se llama Centro de Información de Cerveza y Salud pero que obviamente cuando lo miras por internet ya pone los objetivos es la investigación sobre las propiedades nutricionales del consumo moderado de cerveza su relación con la salud y ellos van sacando noticias que va muy bien para la enfermedad cardiovascular en el deporte no se que vamos a ver es un centro pagado por los lobbies de la cerveza y tal y oye las conclusiones son buenas para la cerveza pero claramente demostrado que para ejercicios físicos vamos a ver otras fuentes y luego concluimos vale otra fuente la OMS la OMS lo que dice es que si bien se ha demostrado que un pequeño efecto protector entre el consumo oligero y moledado de alcohol donde estaría la cerveza sobre todo en las enfermedades isquémicas del corazón en todo el tema cardiovascular siempre salen relaciones muy muy negativas el World Cancer Research Institute también sale mucha evidencia científica de que realmente el consumo alcohólico aunque sea bajo siempre genera más incidencia o más riesgos de posibles cánceres y tal vale ahí por ejemplo todos los adventistas que son una digamos una secta o un grupo de personas que tienen unos pensamientos muy religiosos y tal y que hay una una un gran enclave adventista en Loma Linda en California ellos son vegetarianos y no toman alcohol nunca de su vida porque se lo prohíbe la religión fíjate que son de las personas más longevas del mundo estarían dentro de las Blue Zones como Kinawa y tal y ellos lo han estudiado y tienen muy claro que es control de proteína animal a tope o sea solo vegetariano y control del alcohol y viven muchísimos años y tal vale esos son datos para que lo sepáis entonces según la mayor parte de instituciones científicas obviamente el consumo de alcohol nunca va bien relacionado con el deporte vale vale entonces motivos importantes la cantidad de sodio que contiene la la cerveza porque si dices agua bueno podría rehidratar la cantidad de sodio que contiene es muy inferior a la de las bebidas rehidratantes claramente planteadas para recuperar estas sales minerales vale número uno y número dos la cantidad de alcohol que contiene la cerveza puede producir un efecto diurético es decir muchas veces cuando bebes cerveza me estoy meando y entonces si estamos en rehidratación para recuperar líquidos vamos a beber cerveza después del deporte para luego tener un efecto diurético y volver a expulsar los líquidos no tiene mucho sentido entonces hemos estado hablando también con las nutricionistas y tal y oye una cerveza no mata a nadie y el porcentaje de alcohol es bajo y hay un componente social muy relacionado entonces creo que hemos estado bastante de acuerdo en una recomendación que sería después de la práctica deportiva centrémonos en recuperar ventana anabólica comer estos hidratos de carbono complejos llenarnos bien de energía beber abundante agua y tal y una vez nos sintamos saciados si queremos hacer una cañita con los amigos si hemos ganado cuando estemos más en entorno de celebración en toda esta parte digamos más social pues oye pues también se tiene que disfrutar vale es decir la recomendación sería a priori eh no acabes llegues a casa abras la nevera y calmes la sed con la cerveza claro una chiveca para dentro entera quizá esta no sería la recomendación aquí luego cada uno cada uno haga lo que quiera lo que le da la gana si nos ponemos estrictos según estas fuentes deberíamos hacer esto que hemos dicho de recuperar con agua con bebidas hipertónicas y mucha agua y comer muy bien y luego nos las recomendaciones serían y las cervezas que tenemos y tal sin alcohol pero bueno aquí ya sé que hay gente que sin alcohol no le gusta tanto entonces ahí siempre a vuestra a vuestro digamos a vuestra decisión tenemos que el alcohol siempre es como de la zona y con control y señores déjate aquí siempre vuestra discusión el comentario que esto nos enriquece mucho os enriquece mucho a vosotros y está bien que haya discusión ruger serrano o miguelón a ver que tenéis que decir a eso Miguelón venga pero seguro que recupera bien y luego unas cañitas con los amigos señores semana que viene más mejor y con alguna cervecita sin alcohol chau chau